Como curiosidad os comentaré que esta galaxia es peculiar, porque la mayoría de las galaxias no tienen ningún anillo. Sin embargo, NGC 1512 posee un anillo nuclear en su banda brillante que hay cerca del centro. Es un anillo que rodea la galaxia y brilla intensamente con las estrellas recién formadas. Aunque la mayoría de estrellas, gas y polvo que las acompañan, sin embargo, orbitan el centro galáctico en un anillo más alejado. NGC 1512 se encuentra a una distancia aproximada de 30 millones de años luz de nosotros, en dirección a la constelación Orologium. Puede observarse con pequeños telescopios y los astrónomos han calculado que su extensión es de 70.000 años luz y posee un radio de 35.000 años luz. Gracias al telescopio espacial Hubble, se observa que los cúmulos de formación estelar en el anillo que rodea NGC 1512 están envueltos en nubes donde se han formado o aparecen claramente brillantes las estrellas en luz visible. Los astrónomos creen que los vientos producidos por estrellas jóvenes y supernovas limpian rápidamente el polvo y el gas en un proceso que dura pocos millones de años. Gracias de corazón por tu visita.